Vamos avanzando para contarles que fueron formalizados los tres militares bolivianos detenidos. El miércoles pasado, en suelo chileno, tras participar en el robo con intimidación de un vehículo, van a permanecer 90 días en prisión preventiva. ¿Quién es el teniente? Tenemos dos tenientes. Ahí está la identificación del funcionario. Eran dos tenientes y un sargento segundo del ejército boliviano, sorprendidos y detenidos más de dos kilómetros dentro del territorio chileno. Al momento en territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de Nación de Vida Bolivia. Ese mismo miércoles por la tarde se realizó la audiencia de control de detención, pero la formalización de cargos contra los tres uniformados bolivianos tuvo que esperar hasta este sábado. Vamos a solicitar medidas contra lares personales magistrales en este caso y específicamente la prisión preventiva de los tres imputados. Finalmente, y tras una larga audiencia, los argumentos de la Fiscalía fueron escuchados. Los militares fueron formalizados por porte ilegal de armamento de guerra y por robo con intimidación, uno que se pudo acreditar gracias a los peritajes encargados por la Fiscalía. Asimismo, periciamos las armas, las municiones y todas ellas eran contestes en términos de acreditar que efectivamente estos tres imputados habían sido las personas que habían abordado a las víctimas, alguna de ellas sustraído su vehículo y la otra intentaba sustraerlo. De acuerdo al relato de denunciantes, los ahora imputados bolivianos los habrían amenazado con su armamento de guerra para luego robarle sus vehículos, todo dentro del suelo chileno. Tras ello, dieron aviso a carabineros quienes lograron su detención. Por todos estos hechos, ahora deberán permanecer en prisión preventiva los 90 días que dure la investigación. Por tanto, como municipio de Colchane, presentaremos una acción judicial para sustentar la acusación de fiscal. Y en este caso, esperamos que el gobierno boliviano no sustente su defensa en cuestiones políticas ni diplomáticas. Necesitamos, por ejemplo, a lo menos un mes para poder hacer un análisis comparativo de diversos casquillos en gran cantidad encontrados en el sitio del suceso. Medidas cautelares que dejaron conforme a la defensa, que insistió en la tesis de los uniformados bolivianos, solo buscaban impedir el delito de contrabando y que entraron por error a Chile. No se les puede tratar como autores, cómplices, con unidores magistrados cuando están desarrollando la gobierno de su cargo en un incidente que consiste simplemente en un ingreso ilegal al territorio chileno. Un hecho complejo judicial y diplomáticamente hablando, ocurrido en una zona fronteriza especialmente compleja en cuanto a la ocurrencia de contrabando, tráfico de drogas y entrada irregular de migrantes. Por lo mismo, desde el Ejército se han visto en la obligación de fortalecer la vigilancia en Colchane. Permitiéndonos ampliar la cobertura de vigilancia en aproximadamente 40 kilómetros en nuestro límite político internacional. Hemos tenido en las últimas semanas que reforzar con otros puntos adicionales. La estrategia involucra trabajar antes de la frontera, justamente a través de la Cancillería con los países vecinos. Trabajar en la frontera, reforzando todos estos puntos. Estrategia y dispositivos con los que buscan robustecer la frontera y disminuir la ocurrencia de estos delitos, como los que terminaron en la prisión preventiva de estos tres militares bolivianos.